Oh, bendiciones que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Si tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Si tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Si tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Si tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Si tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Si tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Si tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir El alma de mi amor El alma de mi amor El alma de mi amor Y me gusta la cara Quienes que dar un cuento Que tú quieres ver acá Que yo quiero sentir bien Contigo que la visita De la princesa Que eres tú Que eres yo Contigo que voy y canta Con el cuerpo de tu amor Que yo quiero estar En la princesa Y me gusta la princesa Morir Morir Gracias A la princesa 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 Y me quedé en el show